Hola Sevilla España, Sevilla, Sevilla España, 30 divisiones, ¿escuchas a México? Buenas tardes, José, por Sevilla España, un saludo cordial, José, este es Operador Carlos, Charlie, Alfa, Romeo, Lima, Oscar, me encuentro en Samalayuca, Chihuahua, Samalayuca, Chihuahua, este, 10, Oscar, Tango, 152, ¿cuál es tu indicativo nuevamente, José, me lo repites, por favor? URX, 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 la estación está llamando a España, estoy en cuestión con México, un momentito, por favor, si son ustedes tan amables. Gracias. Ok, José, Estación Draco, este, muy bien, nomás lo escuché muy bien tus números, 30 Alfa India, pregunta, 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 30 Alfa India, pregunta, 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 José, por Sevilla, te escucho fuerte y claro, aquí en el desierto de Zamalayuca, Chihuahua, estamos en el desierto al norte de Chihuahua, este, 10 Oscar Tango, 152, esta es la estación 10 Oscar Tango, 152, Estación Draco, confirmame tus letras, por favor, nuevamente, 10, 30 Alfa India, pregunta, 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 pregunta. Ok, ok, Chihuahua es lo que me voy a escuchar, yo estaba escuchando bastante bien. Adiós,표, Chihuahua, pero, ya te digo que no están las analizaciones, cuando estoy obvio que esto, por ejemplo, pues puedo escribir sobre el papel, por ejemplo, We're going to the vine ourselves. Vamos a ver si tenemos suerte, yo me acuerdo nada de las cuales se llega. We're going to the W, 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 W. We're going to the way to . Ok, José, Estación Draco, muchas gracias, muchas gracias por confirmar la señal Tu señal 5, 7 unidades y si hay algo de ruido, hay algo de ruido por aquí en la frecuencia también Nos encontramos aquí en el desierto, este, nada más repíteme para ponerte en el clúster del día de hoy José, cuál es tu indicativo, 30 Alfa India, número, 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 30 Alfa India, número, número, número ¿Me lo puedes repetir por favor? ¿Y te vas a trabajar? ¡Gracias por ver el video!